No todo fue felicidad para algunas familias en esta Navidad, pues lamentablemente sufrieron la pérdida de algún ser querido, como el caso de una pequeña en Tijuana que vendía dulces en la vía pública y que perdió la vida el pasado 24 de diciembre. La menor se encontraba vendiendo sus frituras a los automovilistas que transitan en los carriles que van a la garita de San Isidro, Estados Unidos, y nunca imaginó que ese sería su último día de vida. La tragedia ocurrió al filo de las 2 y 26 de la tarde horas cuando el personal de inspección y verificación del Ayuntamiento de Tijuana se acercó a la vendedora ambulante, identificada como Lidia Yazmín, de tan solo 10 años de edad para solicitarle su permiso de vendedora ambulante. La menor tuvo miedo ante la presencia de las autoridades y seguramente por no contar con el documento, por lo que asustada decidió correr entre los autos que se encontraban en la fila y una camioneta marca Chevrolet tipo Tahoe que estaba entre los mismos terminó arrollándola. La niña ambulante fue atropellada cuando cruzaba corriendo en la zona río, y quedó tendida en el pavimento, minutos más tarde fue trasladada a un hospital cercano en donde perdió la vida. Usuarios de las redes sociales expresaron su descontento y exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto para esclarecer los hechos y se castigue al responsable de la muerte de la menor. ¿Quién crees que fue el culpable? Con información de Milenio y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!